Usualmente con intercambios y puestas en espacios capitalinos, esta décima edición del Laboratorio Internacional Traspasos Escénicos modifica sus escenarios hacia el mundo virtual. Nueva plataforma para sus talleres de creación, el coloquio y las muestras de espectáculos. ¿Quién está en la sombra? Entre los 25 seleccionados de Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, México y Cuba, está No es el coro, es el solista del colectivo cienfueguero Velas Teatro. Una apuesta que retoma con otra perspectiva un texto habitual de su repertorio, El Otoño del Cerdo Antonio, del dramaturgo Ricardo Muñoz Caravaca. Decidí asumir esa obra y crear un espectáculo más grande. Pienso entonces en Los Ponedores de Iván Tula, un autor mexicano, y por último decidí que esto iba a ser algo así como un noticiero. Intento que el público venga a la sala y sea dirigido, orientado por una presentadora de noticias, que va informando, y no a través de noticias literalmente, son poemas de un autor cienfueguero Jesús Candelario. El pueblo cuenta sus horas y trata que no pase algo. El pueblo es un animal que acecha... Se trata de dos circunstancias, cada una de estas obras, cuyos protagonistas son seres un tanto marginados, un tanto olvidados, apartados, por lo que le ha tocado vivir en cada una de sus historias de vida, en contraposición con la televisión como medio de comunicación masivo, medio que patenta una verdad desde su esplendor, desde su glamour. Abarcando de forma experimental todo el pequeño espacio escénico de Velas Teatro. El hecho de grabarlo y convertirlo en un audiovisual para poder enviarlo a traspasos escénicos responde a lo que está haciendo traspasos escénicos este año en su décimo aniversario, que es teatralidad es urgente. Finalizamos nuestro espacio, no es el coro, es el solista. Lo que yo quise fue que se filtrara, que eso que ocurre cuando el público esté en la sala, tratar de que apareciera en el audiovisual. Un espectáculo que conforma la vasta muestra que del 3 al 7 de noviembre, acompañará los habituales talleres, coloquios, espacios de intercambio y diálogo del Laboratorio Internacional Traspasos Escénicos, que en su décimo aniversario, dedica también esta edición a los 45 años de la Universidad de las Artes, ISA. Inmari Barcia, Notisur.